Beckett Productions y Coasar TV te llevan al concierto de INAH, sábado 22 de septiembre en el Palacio del Arte. INAH, en Morelia, venta de boletos en taquillas del Palacio. Los gobiernos federal, estatal y municipal de Turicato, Michoacán, acordaron una agenda de trabajo con el grupo disidente de la Nueva Jerusalén, que podría ser el preámbulo para arrancar ahora sí el ciclo escolar con un mes de atraso. El planteamiento al grupo de laicos disidentes contiene tres propuestas concretas. Es una agenda de trabajo, primero para que regresen a clases, segundo para garantizar libertades públicas, y tercero para que después de hechas las investigaciones se proceda a la sanción de responsables si fuese el caso. El documento establece, como una de las condiciones más sensibles, que la asistencia de los niños a recibir clases en la injertada será provisional, con miras a que se construya la escuela que derrumbaron los fanáticos religiosos. Que las clases que se tomarán serán de manera provisional en la injertada, en tanto se determina en dónde se construirá en definitiva la escuela, sin descartar ninguna de las opciones que han puesto las partes sobre la mesa. El segundo puesto es que el gobierno del estado se compromete a brindar seguridad en la comunidad religiosa. En donde el estado, en sus órdenes de gobierno, garantiza la seguridad para los menores y los padres de familia que acuden. A más tardar el 30 de noviembre, se tendrá definido el lugar donde se continuarán ya de manera formal y definitiva las clases de los niños de la Nueva Jerusalén. A más tardar el 30 de noviembre, se tenga ya el lugar definitivo, el lugar en donde estemos de común acuerdo que deba llevarse a cabo las clases. Otro de los acuerdos es que la escuela mantendrá su clave de registro. Es que la clave de la escuela primaria Vicente Guerrero permanece. Esto hace que de manera formal las clases, los niños reciban su documento escolar de la escuela Vicente Guerrero y no de la escuela José María Morelos. Estos acuerdos fueron aceptados por los gobiernos federal, estatal y municipal de Turicato. Solo falta la anuencia de la Asamblea de Padres de Familia que la discutirá este jueves para que por fin regresen a clases los niños de la Nueva Jerusalén de manera provisional a las aulas de la Injertada. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.